Se les da un acreditamiento ya sea de 500 o de 300 dependiendo del departamento. Las acciones para atender a las no menos de 354 mil familias que fueron afectadas por la canícula prolongada en este año fue definida hoy por autoridades que conforman el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional CONASAN durante la segunda reunión extraordinaria de esta comisión. En tales circunstancias la opción más viable y oportuna es la subvención para la adquisición de alimentos por hambre estacional 2019. La población meta estimada según disponibilidad presupuestaria son 354 mil beneficiarios. El cupón será de 200 quetzales cada uno. La inversión aproximada es de 75 millones para impresión, pago de cupón y servicio bancario. Esto se va a trabajar con el Crédito Hipotecario Nacional. Los productos autorizados a canjear, siguiente por favor, son maíz en grano, harina fortificada para tol, huevos de gallina, aceite comestible, azúcar, frijol negro en grano, arroz, fideo o pasta. Por ejemplo, ya es conocimiento de todo en la vacunación de BPH, específicamente en niñas de 10 años de edad. La semana de vacunación de las Américas, que también fue realizada la semana pasada. La Semana Nacional de la Salud, que en todo el mes de abril se estuvo haciendo intensificaciones más la semana de vacunación de las Américas. Esto es una planificación que se tiene actualmente de campaña de seguimiento de SPR y OPB para el presente año y se realizará aproximadamente del 1 de septiembre al 11 de octubre, porque es conocimiento de todos también los casos que se han detectado de sarampión en nuestros países cercanos y por lo tanto es necesario que mantengamos protegidos a nuestros niños, específicamente nuestra población objetivo será de 1 a 6 años, lo cual aproximadamente cubre 2 millones 300 mil niños en las edades comprendidas de menor de 6 años de edad. Una nueva introducción de una vacuna que es conocimiento de todos, la TDAP, esta es específicamente para mujeres embarazadas, específicamente en ese rango de 27 a 36 semanas y el objetivo primordial de esta vacuna, poder disminuir los casos de tosfarina que actualmente se da un niño menor de 6 meses de edad en nuestro país y la ESR, verdad, para todas aquellas personas que viajen al extranjero en el cual estén documentados casos de sarampión. En las transferencias monetarias tenemos dos montos de pago, uno es un monto de 500 quetzales en los departamentos priorizados por la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020, así como los departamentos con apoyo al Plan de Respuesta para la Atención del Hambre Estacional 2017. Estos departamentos son Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Chimaltenango, Totonicapán, San Marcos, Sololá, Baja Verapaz, Xalapa y Jutiapa. El monto de 300 quetzales va dirigido a unos departamentos focalizados geográficamente de programas y proyectos que son Zacatepeque, Chimaltenango, Escuintla, Suichitepeque, Retableu, Santa Rosa, Petén y Zaval, El Progreso, Zacatepeque y Quetzaltenango. Gracias.